Hola, para poder hacer esta pulsera vamos a utilizar dos cuerdas de distinto color la primera de 1.5 metros de largo por 2 a 4 milímetros de espesor y la segunda de 1 metro de largo por 2 a 3 milímetros de espesor teniendo esto presente ahora si empecemos bueno lo primero que vamos a hacer es doblar nuestra cuerda más larga por la mitad y luego vamos a entrelazar nuestra cuerda más pequeña por en medio de esta como vas a ver a continuación luego uno un poco más complejo pero pues presta atención a cada una de las partes del vídeo para que puedas replicar y así obtener tu pulsera te vas a dar cuenta que no es complicado y es bastante sencillo entonces lo vamos a hacer despacio para que lo puedas entender replícalo, presta atención al vídeo y vas a obtener tu pulsera ¡Gracias! 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 El nudo que vas a ver a continuación es bastante complejo Entonces presta atención a cada uno de los pasos que vas a ver en el video Para que igualmente lo puedas replicar en tu propia manilla Vamos a hacerlo despacio para que puedas ver cada uno de los pasos que se debe hacer Y así finalmente lo puedas hacer en tu propia manilla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Listo! Ya terminamos nuestra manilla Como te habrás dado cuenta es bastante sencilla de hacer Pero al final tenemos una manilla bien chévere Bien chida, bien bacana Espero te haya gustado el video Me serviría mucho pues que te suscribas Des like y en la parte de abajo me puedes comentar Que tal te pareció el video, como te han parecido mis videos, mi canal, el fin, eso tú me lo puedes comentar en la parte de abajo Y me serviría mucho por último que también lo agregaras a favoritos y lo compartieras con tus amigos, con tus familiares Espero que tengas muchos éxitos haciendo tu manilla y nos vemos en un próximo video ¡Chao! Ya puedes hacerlo de pronto con otro color de cuerda o con una cuerda que tenga un espesor más grueso para que la manilla sea un poco más llamativa Ya por último me ayudaría mucho pues que te suscribas, des like, comentes y hazte el video Te dejo mis redes sociales para que me puedas seguir en Facebook y en Twitter Y pues nos veremos entonces en un próximo video Muchos éxitos y suerte con tu mariposa y nos veremos en un próximo video